Hoy es el día, finalmente ya sé lo que pasará. Se llama desahucio y nos van a echar de casa por culpa de algo llamado hipoteca. Una bruja o algo peor que es amiga de los del banco. Todos tenemos miedo, mis padres miran a su alrededor. Creo que intentan despedirse de la casa. Una casa llena de momentos felices, llena de recuerdos. Miramos por la ventana para ver cómo se acercan los encargados de echarnos. Los policías, los del banco y el cerrajero. Pero de repente pasa algo que no nos esperábamos. Delante de nuestra puerta están los del quinto, que también han traído a los del segundo. Y María, la del tercero, con sus cuatro primos. Poco a poco van llegando mis amigos del colegio, con sus padres y hermanos. La profesora ha llegado junto al director del colegio y los demás tutores. Incluso está el panadero, que va repartiendo galletas a los niños. Mis padres lloran, pero esta vez creo que es de la emoción. Salimos al porche a saludar a todo el mundo. Ellos no paran de abrazarnos y darnos ánimas. Hola, sóc la Lua i la història que us he explicat no és nova per ningú. Aquest és un conte que l'he escrit des de la visió d'una nena de 7 anys i està basat en la vivença de les 500.000 famílies desnonades des de l'any 2008. Amb el conte quan perdem la por he volgut plasmar uns valors com el suport, la solidaritat, l'empatia i la valentia d'aquells i aquelles que lluiten per una vida digna. Volem que aquesta història arribi a totes les cases, a tots els barris, a totes les famílies, a tots els ateneus. I juntament els dibuixos d'en Joan Turú es converteix en una eina mobilitzadora per conscienciar des dels més petits fins als més grans i que la gent comenci a lluitar pels seus drets. Si tu també penses que és important perdre la por, si tu també creus que aquesta història pot ajudar a canviar les coses, ajuda'ns a fer-ho possible. Ajuda-nos a aconseguir-lo. Ajuda-nos a aconseguir-lo.